Y para comenzar les presento a ustedes al consentido del Tecmex, así se le conoce aquí y ustedes lo conocen por éxitos como soñador. Aquí está David Olivares. Gracias, que se escuche un grito Monterrey. Eso, eso, estamos bien agradecidos que estamos aquí y también en un programa de Siempre Domingo, aquí con todos nuestros amigos de Siempre Domingo. Gracias otra vez, a ver, échame ese grito. Gracias otra vez, otra selección para que sigan bailando y cantando con nosotros. ¿A dónde vas? ¿Por qué te alegas? Que te hice yo, ¿por qué te vas así? No seas cruel, yo sé que aún me quieres Piénsalo bien, pues me sería fatal No te vayas, quédate conmigo Vamos a dar, a intentar, a no herirnos por nuestro amor Dame tu mano, toma la mía, cierra los ojos, vamos juntos a soñar Y ese sueño prenderás Que tú eres mi único amor Y mi destino es amarte hasta morir Y aunque no dudes, yo nunca te he sido infiel No te vayas, quédate conmigo Vamos a dar, a intentar, a no herirnos por nuestro amor Dame tu mano, toma la mía, cierra los ojos, vamos juntos a soñar Y en ese sueño Y en ese sueño comprenderás Que tú eres mi único amor Y mi destino es amarte hasta morir Y aunque no dudes, yo nunca te he sido infiel No te vayas, no te vayas corazón No te vayas, no te vayas, por favor ¡Gracias!